Más admiras en otras personas, ¿qué es lo que te hace sentir realmente vivo y lleno de energía? ¿Cuán feliz te sientes a diario? Si solo te quedara una semana de vida, ¿cómo la pasarías? ¿Tienes obligaciones que anulan tus deseos? Si pudieras cambiar una cosa en el mundo, ¿qué sería? ¿Qué cambio podría hacer tu vida más feliz? ¿Qué cambio podría hacer tu vida más feliz? ¿Qué cambio podría hacer tu vida más